Un saludo muy especial para la gente linda de Cruz Roja que hicieron posible este lindo evento en este tremendo sete comercial la cual presentamos un concierto que tocó a mi corazón, un concierto de mucha pasión les agradezco mucho, un abrazote para adelante, verraquera para este año que el 2012 sea mejor que el que pasó y en el camino nos encontramos, no se olviden, Giuseppe, un amigo más, un rejito para el mundo ¡Gracias!